El día de ayer teníamos una de las manipulaciones más salvajes que hemos visto durante los últimos meses y que gente que se ha unido nuevo al mercado no había visto algo de este calibre. El día de hoy ya tenemos más información sobre lo que habría pasado. ¿Qué es lo que ha tenido que decir CoinTelegraph después de haber cometido ese semejante error de publicar una noticia falsa? Aparte, tenía una entrevista Larry Fink, el CEO de BlackRock, justo ayer, en el que hoy tenemos ya las novedades de lo que habría comentado. Con todo esto también vamos a ver el posible mayor beneficiado de toda esta subida. Como no, repasando todos los indicadores que traemos al canal y el posible escenario que tendríamos para los próximos días. Así que con todo esto, ¡vamos al grano! Primero, empecemos con los protagonistas de toda esta historia, el medio de noticias CoinTelegraph, especializado en criptomonedas, que habría publicado esa noticia falsa de la que todo el mundo se habría hecho eco y que prácticamente a los 5 minutos ya habrían salido otros medios desmintiendo, de que no tenían ninguna información de que eso estaba pasando. Según ellos, han expuesto conversaciones internas en las cuales ven o nos intentan mostrar qué es lo que había ocurrido en tiempo real en ese momento. Al parecer, uno de los nuevos trabajadores que tenían cogió la noticia de una cuenta que pocos minutos después de lanzar esta noticia fue eliminada en un foro de Telegram que tenían ellos privado, donde se filtraban noticias de este estilo. Al parecer han intentado hacer lo de echar el problema a un lado, echar las culpas a otro. En este caso, esta pobre cuenta que habría sido eliminada, que habría filtrado esta noticia falsa y que CoinTelegraph, sin haberla contrastado con absolutamente nadie, la habría lanzado al mercado. Pero aquí tenemos a los principales beneficiados de toda esta operativa, porque lo traíamos ayer por Twitter. Y lo vamos a ver ahora por pantalla. Y es que Rollbit, un exchange barra casino, que puedes operar futuros muy apalancados con ellos, publicaban esta información, cuando ellos mismos hablaban de que tendrían diferentes problemas. Oye, cuidado con lo que estaba pasando. Ponían una captura desde su propio exchange, enseñando que una cuenta a nombre de CoinTelegraph, porque ellos mismos lo habrían autorizado, habría hecho un trade, el cual se iniciaba en 27.774 justo antes del pump, con 50.000 dólares apalancado a por 50 y que, como os podéis ir dando cuenta, salía exactamente en lo que sería el top, en 30.274. Según ellos, llevándose unas ganancias de 2.200.000 dólares con este pump and dump que habrían tomado. Antes de que más de una persona se extrañe con los beneficios que hay, sí, hay algo que no cuadra, no sabemos si es Rollbit o que no nos están diciendo todo, porque si vosotros multiplicáis 50.000 dólares que habrían metido con un multiplicador de por 50 y calculamos la subida que habría hecho, saldría un cero menos, una ganancia de 250.000 dólares. Aún así, con todo eso, es una ganancia que prácticamente te hace el año entero habiendo conseguido meter esta noticia falsa de por medio. Y aquí el problema no es solamente eso, aquí el problema es que la tendrían nombrada como una cuenta oficial de CoinTelegraph dentro del Rollbit. Lo que obviamente nos explica una de las posibles razones de por qué habría ocurrido todo esto. Y es, como se sabe, los grandes acaban llevándose siempre la palma de todo el movimiento. No tenemos ninguna confirmación real de que lo que haya dicho Rollbit sea verdadero. Quiero decir, sea una cuenta exclusiva de CoinTelegraph, por eso la tenían con ese nombre, y que de verdad se habrían llevado el dinero. Entiendo que no es buen momento para que otra cuenta oficial, en este caso de un exchange barra casino, acabe metiendo más bizalla, mintiendo también al resto por quejarnos de una noticia que también es falsa. Entendemos que en este caso lo que habrían dicho es real. Ahora, nos vale la un cero que habría que ir viendo qué es lo que acaba pasando. Pero desde luego, ya con esto, el medio de noticias, de ser así y haberse llevado la palma, aprovechándose de todos sus usuarios que se fían de ellos con un medio de noticias, acabaría totalmente cancelado desde mi punto de vista. Pero vayamos con la rueda de prensa de Larry Fink, el CEO de BlackRock, el cual ayer comentaba unas cosas muy importantes sobre Bitcoin. Una de ellas es que no se habría enterado hasta que le han avisado tarde de lo que habría visto, de que habrían aprobado a uno de sus ETFs, y en realidad no estaría ocurriendo así. Pero sobre todo, y lo que nos llama la atención a todo el mundo, es lo que tiene que comentar respecto a las criptomonedas. Y es que él dice en este momento, lo voy a traducir para que lo veamos todos bien, que es un ejemplo de interés reprimido en las criptomonedas. Quiere decir que le estaría viendo que lo que habría pasado el día de hoy, una subida hasta los 30.000 dólares por han aprobado un ETF, solamente nos demuestra el gran interés que hay en estos momentos en que apruebe los ETFs de Bitcoin, porque la gente de verdad está interesada en comprar el activo. También hablaría de que estamos escuchando a clientes de todo el mundo hablar sobre la necesidad de que puedan meter ya criptomonedas para poder comprarlas desde su propio banco. Según el CEO de BlackRock, las criptomonedas desempeñarán el papel de un vuelo hacia la calidad. No sabemos bien a qué se refiere con eso, pero hay una cosa que tenemos que tener todos en cuenta y que a mí me hace bastante sospechar. Señores, ¿por qué hace unos meses BlackRock, el propio CEO, la rifín que estaba muy en contra de las criptomonedas diciendo que no servían para prácticamente nada? Y de la noche a la mañana, a la que ve que hay dinero de por medio, toma un gran interés en las criptomonedas diciendo que van a tomar un desempeño muy grande, de que son muy importantes para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no se está intentando vender el activo que van a crear, ese ETF de spot de Bitcoin, para que la gente lo opere desde su ETF que van a crear, pero ahora mismo podemos ver por pantalla cómo se estaría comportando BlackRock en la bolsa americana. Es más, en estos momentos se estaría haciendo lo que sería un triple suelo, que en estos momentos se encontrarían al borde del colapso, lo que llegaría a ser que cualquier problema los podría precipitar hacia mínimos históricos que no se veían en este momento desde la caída del COVID. Estarían aguantando este nivel. También, en el mismo momento, si vemos la empresa de BlackRock en comparativa al SP500, ya habría perforado la zona de mínimos. Quiere decir, el banco de BlackRock se estaría comportando peor que el SP500 a niveles que no se veían desde la caída del COVID. Todo eso teniendo en cuenta de que justo ahora y en estos momentos estaría haciendo su triple suelo en una zona de bastante interés, que de no aguantarla podría tirar el precio hacia abajo. A lo mejor, todo esto no es más que una estrategia por parte de Larry Fink, al ser el CEO de BlackRock, de intentar salvar su trasero. Oye, si la gente está interesada en criptomonedas, a nosotros probablemente con los favores que tenemos nos van a probar el ETF de spot y se lo podemos plantar a la gente. Para nosotros crear el ETF de spot tendremos que comprar bitcoins y si con ello pumpeamos a bitcoin, podríamos salvar nuestra acción en la bolsa americana, saliendo de esta zona de suelo en la que nos encontramos ahora. Al final, esto solamente son hipótesis, pero todo acaba siendo intereses. Intereses en este caso de salvarse su trasero y de que no tenga su empresa BlackRock el peor desempeño del SP500. Obviamente el peor no podría llegar a ser, pero desde luego ni siquiera está en la media del mejor desempeño que estamos viendo en estos momentos. Ahora ya con esto pasemos con el análisis de bitcoin. Vamos a ver rápidamente el gráfico semanal y las zonas más relevantes que tenemos, pero yo quiero hacer una pequeña mención para que cada uno la apunte en su cabeza y la use como él quiera. Señores, si nosotros nos vamos al gráfico semanal, la vela que se nos formó el día anterior, estamos hablando de que solamente llevamos un día, dos días, estamos a martes de esta semana, habría elevado el precio un 12,6%. Todo eso en la semana que íbamos, en 36 horas prácticamente. Todo debido a un rumor de un ETF falso. Queramos o no, hay que darle la razón un poquito a Larry Fink y es que si hemos subido un 12% porque un ETF habría sido aprobado y además de manera falsa, imaginar durante un segundo lo que pasaría si de repente durante una semana empiezan ETF aprobado, ETF aprobado, ETF aprobado, ETF aprobado y nos aprueban toda la lista de todas las personas, todas las empresas que estarían buscando ese ETF. ¿Vosotros creéis que si de verdad acaban aprobando todos los ETFs, incluido el de BlackRock, el movimiento se va a quedar en esto que veis por pantalla? ¿De verdad creéis que si hemos conseguido provocar una subida de un 12% con una noticia falsa de un ETF en el momento que de verdad se creen los ETFs, no habrá un pump gigantesco que se mantendrá durante el tiempo? Recordamos una cosa, una pequeña cosa para que lo entendamos. Cuando nos encontrábamos aquí, señores, en esta semana y subimos hasta la parte alta con una subida de un 20%. Tuvimos una subida de un 20% única y exclusivamente por rumores de que iban a crear los ETFs de spot, de que podrían llegar a ser aprobados cuando empezaron a intentar lanzarlos al mercado. Imaginar si con un 20% subimos porque van a crear los ETFs de spot en el futuro, con la noticia de un ETF falso subimos un 12%. Imaginar lo que puede llegar a pasar cuando de verdad la noticia sea real y de verdad tengamos esos ETFs aprobados. Obviamente no es por crear FOMO, pero desde luego en el momento que eso ocurra, el FOMO entrará en el mercado. Queramos o no queramos, la gente ya creerá que todos los institucionales van a comprar y que el precio se va a todo el mundo. Obviamente de normal esto acaba saliendo mal, si todo el mundo acaba en FOMO, el precio acaba cayendo, pero en ese preciso momento podemos empezar a ver subidas que la verdad a más de uno le acaben sorprendiendo. Ahora ya con esto comentado vayamos con el análisis técnico de Bitcoin. Si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, ayer teníamos esta subida que nos precipitaba hacia los 30.600 aproximadamente. En spot solamente llegaba a los 30.000, un número muy justo y la verdad que sorprendería bastante. Pero ya con esto comentado vayamos a lo que importa y es que en nuestra zona más relevante, la zona de los 28.000 dólares, tenemos que entender cómo estaría funcionando en estos momentos. Y es que ahora mismo, como estamos viendo, la vela habría conseguido superarla. Por poco, pero superar el área de valor, superar el VPOG, superar los 28.000 dólares. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que acabe la semana. Estamos única y exclusivamente a martes, pero tener una cosa en cuenta, señores, si el domingo nosotros cerramos entre los 28.500, los 29.000 dólares, por fin acabaremos de superar el área de valor importante. Y con ello habrá que tomar esta zona de los 28.000 dólares como una zona de soporte y empezar a pensar en posibles movimientos a la zona de máximos. Para pensar en alcista, para pensar en que esto puede llegar a pasar, solo necesitamos una única cosa, que en el gráfico semanal, en esta vela semanal que nos está esperando, acabe cerrando por encima. Aún queda mucho, mucha semana. Hemos prácticamente empezado la semana y ya hemos tenido toda la movida que hemos visto en estos días. Lo más relevante que tenemos por ver es la que se habría liado con el Open Interest. En estos momentos habrían aliquidado a todos los cortos que quedan en el mercado. Prácticamente no hay nada. Estarían intentando recuperar algo de Open Interest, pero habríamos cerrado unos 750 millones de dólares. Prácticamente hasta 1.000 millones de dólares de Open Interest. Y se saben los datos de que habrían liquidado a 110 millones de dólares de usuarios. Con esto visto, el Open Interest, que es lo que habría hecho, quedarse en la parte más baja que nos encontramos. En estos momentos, si nosotros queremos crear un movimiento, no tendríamos prácticamente resistencia por parte de los futuros. Con lo cual, cualquier posición que se abra o cualquier movimiento que se provoque desde el spot podría mover el precio prácticamente sin resistencia. Para quien no entienda el Open Interest, de todas las personas que ven los vídeos o que son nuevos y que están ahora mismo en el canal, este indicador solamente nos muestra cuando lo vemos hacia abajo qué posiciones desde el apartado de futuros se han cerrado. Quiere decir, han cerrado posiciones desde liquidarlas hasta cerrarlas normalmente. y cuando lo vemos que está subiendo estarían abriendo posiciones desde futuros. Esto únicamente engloba a futuros desde el apartado de stablecoins. Usando VST, usando VSC, usando todas estas stablecoins que representan al dólar. Ahora, ¿qué novedades tenemos para el gráfico de liquidaciones? Porque la vela que nos había dejado nos habría dado unas pistas de cómo funcionaría todo esto. Gráfico de un mes por parte de Highblock, que es lo que vemos que la poca liquidez que ni siquiera estaba empezando a formarse le habrían cogido con esta vela, abarcando prácticamente desde los 28.700 hasta los 30.500 dólares. Y ahora, la única liquidez, ya con todo esto habiendo cogido, y como hemos visto, con todos estos cortos liquidados, la única liquidez que nos queda está por la parte baja. En estos momentos, la liquidez más importante está desde los 25.800 hasta los 26.400 que se estaría empezando a formar en estos momentos. Ahora, si nos vamos a un gráfico de DCT de liquidaciones, otro gallo canta. Y es que, viendo el movimiento, se nos habrían quedado liquidez por la parte alta. Si nos damos cuenta, en toda la vela habría dejado liquidez sin coger, que en estos momentos ya se habría acercado a coger en esa zona de los 28.500 y nos estaría quedando esta última zona de liquidez en la zona de los 29.400 dólares. Como se está viendo, es totalmente amarillenta, dejándonos caer que en esa zona muchas órdenes límites se habrían ejecutado. Quiere decir, para quien no entienda este indicador, no nos busca las liquidaciones, sino busca la liquidez. Una cosa diferente, en este punto no liquidan a nadie, pero sí que se habría encontrado, habría encontrado un vacío de liquidez. Justo en los 29.500, en esta zona de aquí, es donde más órdenes límites se habrían ejecutado, dejando así claro que es donde más órdenes se han abierto del movimiento. Con ello, para los próximos días puede ser un interés de corto plazo subir hasta una zona. Ahora, si subimos hasta los 29.500, intentando procesar toda la vela que habríamos dejado en semanal, intentando rellenar toda esta vela que tenemos por aquí, dar por sentado que si para lo que queda de semana nosotros nos movemos hasta los 29.500, obviamente, habríamos superado con éxito la barrera de los 28.000 dólares. Una cosa que os quiero decir y para que todo el mundo la tenga en cuenta, cuando nosotros tenemos un velazo liquidatorio, de normal, la vela se suele rellenar. Mirar, por ejemplo, cuando caíamos desde los 30.000 dólares, entraba muchísimo miedo, caíamos desde la zona de los 29.800, 29.600 hasta aproximadamente los 24.400, 24.300 dólares. ¿Qué es lo que pasaba? Nos dejaba una pequeña vela desde los 26.300 hasta los 24.400. ¿Qué es lo que pasaba? Días posteriores teníamos este movimiento para rellenar al menos una gran parte de esta vela. y si nosotros extrapolamos esto a otros momentos acaba pasando exactamente igual. Eso es liquidez en el corto plazo para cogerla y única y exclusivamente en el corto plazo. Y habrá que ver si a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de las próximas dos semanitas, más o menos, tenemos un intento de buscar la liquidez que se habría quedado por la parte alta. Sobre todo, y como nos está comentando, el gráfico de DCT hasta la zona de los 29.500, lo que sería rellenar esta zona que veis por pantalla. No hace falta que se rellene hasta los máximos de esta vela. Con ello, en un gráfico de 4 horas se nos queda tal que así la liquidez de corto plazo. Tenemos liquidaciones desde los 7 días en la zona de los 26.300, como este pequeño movimiento que se podría dar hasta los 29.500 para coger la liquidez que se nos habría quedado con ese último mechazo. Recordar una cosa, señores, y es que en estos momentos nos estaremos comportando prácticamente lateral haciendo máximos en la zona de los 28.000 dólares. ¿Y qué significa eso? Y como nos gusta operar en la estrategia que si nosotros estamos todo el rato haciendo máximos en los 28.000 dólares y tenemos una subida a los 29.500 y esa subida procede con una caída, procede con un rechazo, procede con una idea de que no nos vamos a sujetar por la parte alta, con ello, señores, se nos ejecutaría la estrategia del canal que estaría buscando obviamente toda la liquidez que eso nos habría quedado por la parte baja. Con ello tenemos la conclusión del vídeo de hoy. Un movimiento, la verdad, muy feo, pero que como ha dicho Larry Fink, nos guste o no, el CEO de BlackRock, solo nos demuestra cuánto interés tiene la gente ahora mismo dentro del mercado. El interés que tienen sobre Bitcoin, que podría dar lugar a posibles subidas ya más a largo plazo cuando aprueben todos estos ETFs que se estarían buscando. Ahora mismo, esta vela quedaría por rellenarse aún, nos queda esa liquidez de los 29.500, veremos si acaba rellenándola o no acaba rellenándola, pero desde luego, con todos los cortos liquidados, tenemos vía libre para posibles caídas en las siguientes semanas. Con ello, aunque el precio denote algo de fortaleza, no os enamoréis del precio. Con todo esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, si os ha gustado de verdad, dejadme un pedazo de like y suscribiros si no estáis suscritos al canal para que no os perdáis ninguno de estos vídeos y espero que muchos de vosotros al final acabaseis llegando al final del vídeo de ayer con las últimas dos noticias que traemos justo en el último minuto del vídeo. Un abrazo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.